¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están? Espero que estén súper, 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 súper mega bien. Y hoy les vengo a hablar acerca de este huevito. Es el Silky Smooth Balm, que es súper bonito. Lo que más me gusta es el diseño. Es el huevo dorado. Y este es un primer. Me gusta mucho porque este primer es un primer que también te ayuda a controlar la grasa. Vamos a abrirlo. Ya sabemos que nuestro producto en realidad, el contenido es este. Este es diferente porque este es de color blanco, no como los otros que es amarillo y tiene el nombre Tony Moly. Y vamos a abrirlo para que les pueda enseñar cómo es el primer. Es así. Es un primer. Como pueden ver ya lo he usado. Ya se ve usado. Es un primer que es sólido. Y se siente muy, muy bien cuando lo tocas. Me gusta mucho la textura de este primer. Así que vamos a probarlo para que lo vean. Aquí está mi piel. ¿Ok? Esta es mi piel y lo pondré aquí. Obviamente no se puede ver. Pero te ayuda mucho. Sobre todo te ayuda a reducir los poros. Te ayuda a que todo esto se vaya tapando. Es muy, muy padre. Obviamente lo pones antes de tu maquillaje, antes de tu base o antes de tu BB Cream. Oh, wow. Se siente muy rico. El olor para mí me recuerda a una medicina, honestamente. Como este tipo de pomadas que te ponen cuando te lastimas un brazo. Ese es el olor que tiene. Por si no les gustan algunos olores. Porque he escuchado que a varias chicas no les gustan los olores de los maquillajes y de los tratamientos coreanos. Entonces, este tiene un olorcillo así. Después de un ratito, el olor se transforma y ya no es tan perceptible. Aquí está. No sé. La verdad es que queda muy, muy bonito. Yo sé que ustedes no lo pueden ver ni lo pueden tocar. Pero les enseñaré las dos. Igual si les enseño las dos manos, pueden ver la diferencia. Pueden ver como aquí se ve mucho más viva la piel. Más humectada. Y esta pues no tiene nada. Es más, ni siquiera le puse crema para que vean la diferencia. Se siente muy bien este. Me gusta muchísimo. Y también podría decir que es uno de mis favoritos. Es uno de mis favoritos. Este huevito hermoso. Y espero que les hayan gustado los reviews de los huevitos. Y esto es todo por hoy, chicas. Yo los quiero mucho y me despido. Y les recuerdo que si tienen dudas, comentarios o sugerencias, los dejen acá abajito. Y si les gusta, por favor, regálenme un likecito. Si les gusta mucho, 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 mucho más, suscríbanse. Siempre tengo nuevos reviews y todo eso. Espero seguir haciendo más reviews. Así que les mando muchos besos. Muchos abracísimos, abracísísísísísísísísimos. Y cuídense. Bye, bye. Bye.